Bueno, hoy en parte vengo a hablarles de esterón, vengo a hablarles de alcohol, pues es algo que conozco, también es lo que hago, pero más allá de eso, es algo que me apasiona. El alcohol, los fermentados y los destilados, no existen solos, sino que están atados de manera inherente a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Siguen los mismos ritmos y las mismas tendencias que sigue la música, el arte, la moda. Sin embargo, la idea que hoy les quiero compartir, poco tiene que ver con trago. Pienso que es algo que trasciende lo que hago y que esperaría sirva para empoderarnos a todos los colombianos, para contarle al mundo quiénes somos. Pues no solamente es un momento en el que el mundo nos escucha, el mundo escucha a Colombia, sino que adicionalmente y por muchas razones creo que es el momento de escribir nuestro futuro. ¿Qué es más cierto que la verdad? El cuento. Este es un proverbio judío que visito con frecuencia y que con cada visita gana más fuerza y más significado. La primera vez que leí esta frase fue en el año 2012, varios meses antes de producir la primera hotellera en la hechicera y poco tiempo después de haber decidido crear este producto junto con mis socias, Laura y Marta María. Estábamos en Londres a punto de entrar a una reunión con los directivos de una de las compañías multinacionales más importantes en el sector licorero, los creadores de algunas de las marcas que yo personalmente más admiro y más respeto. Y estábamos ahí por accidente, por una serie de gratísimas coincidencias. Sobra decirte una reunión pues bastante accidental, pero muy muy afortunada. Ya se imaginarán ustedes para alguien como yo que creció entre barriles de ron aprendiendo de mi padre y contagiándome por su pasión con este licor en una pequeña fábrica, andando muy lejos aquí, no muy lejos de este escenario en la zona franca de Barranquilla. Reunirme con gente tan interesante, con estos dinosaurios y estos sabios de la industria, se trataba de una oportunidad totalmente única. Naturalmente, yo estaba bastante nervioso y me aparté al baño a reunir mis ideas una última vez, casi que ensayarlas y practicarlas antes de compartírselas a estos sabios de la industria. Y fue ahí que vi esta frase por primera vez, impresa en letras gruesas sobre el espejo. ¿Qué es más cierto que la verdad? El cuento. Y he pensado bastante desde entonces que en Colombia, en Colombia esto es más cierto que en ningún lado. En Colombia tenemos verdades poderosas, suficientes para contar, bueno, el mejor cuento. Yo les doy dos ejemplos de verdades. En la Guajira, no tan lejos de aquí, los Guayú velan a sus difuntos dos veces. La primera es para celebrarlos y recordarlos entre llanto y risa. La segunda, varios años más tarde, diez años más tarde, es para despedirlos para siempre y no recordarlos nunca más. En ambos velorios coinciden familia y amigos, comparten chivo abundante y hay chirrinche. Es un fuerte licor destinado por los hombres de la comunidad que habilita la memoria y estimula el sentimiento. Al otro lado de nuestro país, en el Pacífico colombiano, mujeres de comunidades afrodescendientes destilan otra bebida, conocida como el quiche. Este es un trago bastante fuerte y aromático que acompaña los momentos más importantes en la vida de quien le consume. Entre sus muchísimas variedades, y es muy diverso, encontramos algunas tan simpáticas como el biche tumbacatre o el biche arrechón, cuyas variedades afrodisíacas, y esto muy seguramente no nos sorprenda, a menudo termina en concepción. Y a eso, a eso recibe el nacimiento de una nueva vida, a quien dan la bienvenida con la hermosa tradición de obligar. Es un ritual que consiste en enterrar el ombligo del recién nacido en las raíces de un árbol, que ha de pertenecerle y atarlo a su tierra y a su gente durante toda la vida. Al mismo tiempo, en el ombligo del bebé, en el vientre, le aplican sustancias tan extrañas como tela de araña o virutas de escorpión, o tantas otras animales o vegetales que han de conferirle a la criatura cualidades místicas que lo favorecen y lo protegen a lo largo de su vida. No es hermoso, no seduce más la realidad que la ficción. ¿Qué es más cierto que la verdad? El cuento. Esta es una frase, si uno lo piensa, indiscutiblemente provocadora. Quizá algunos la interpreten como una invitación para inventar o reescribir los hechos, de tal forma que sea esa la versión que prevalezca, más allá de lo que realmente haya ocurrido. O posiblemente sea todo lo contrario. Una manera de advertir que la verdad, junto con su peso, su mensaje, sus lecciones y sus consecuencias, está en gran medida determinada por la manera en la que se aprende y se recibe una información, o la forma en la que se comparte y se comunica un cuento. Les quiero contar un cuento simpático. Este es un poquito más cercano a nuestro día a día, un poco más cotidiano, pero no por eso menos mágico y fascinante. Me contaba un colega de la industria, alguien que trabaja para la compañía más grande de picores a nivel mundial, que ante el exagerado e inexplicable aumento en el consumo de cierta marca de whisky, en Valledupar. Durante los meses, de abril y mayo cada año, decidieron mandar a un equipo élite de investigadores de mercados ingleses para descifrar este misterio y replicarlo en otros mercados. Veían una oportunidad única. Pensaron que habían dado realmente con... Bueno, bueno, con la verdad. Los señores se escribieron varios meses inmersos en el profundo cesar, detallando y estudiando cada detallito del comportamiento de los locales, sin poder llegar a ninguna conclusión lógic. Los tipos se volvieron a Londres, después de tanto tiempo y tanto estudio, totalmente derrotados y confundidos, al caer en cuenta. Que eso solo puede ocurrir en Colombia. Pero bueno, tratándose de vestibular vallenato, estoy seguro que tampoco va a pasar tan mal. No por nada le dicen el Valle del Parque. Hoy vuelvo a esa frase y no me cabe duda de su enorme significado. A mí, personalmente, me habla del preponderante valor de la verdad, de lo real y de lo auténtico para crear un buen cuento. Y un buen cuento es una herramienta fundamental para crear un vínculo con el consumidor. Vivimos en un mundo en el que son cada vez menos las oportunidades que tenemos para comunicar con algo real. Cada vez menos las oportunidades que tenemos para... Para rodearnos de productos y reafirmar nuestra identidad con productos auténticos y genuinos. En medio de la charla. No, por eso digo que no es necesario. La verdad genera empatía. Y la empatía supera las barreras del idioma, de la cultura, de la geografía, de manera mucho más contundente que una mentira respaldada por un enorme presupuesto de mercadeo. Ahora, sobra decir que el mercadeo es fundamental y es particularmente rico cuando se cuenta con un enorme presupuesto de mercadeo. Pero como pudieron ver, estos estudiosos ingleses no es todo poderoso. No lo es todo. Han pasado ya tres años desde que lanzamos nuestro producto La Hechicera y hoy estamos en más de 15 países. Hemos lanzado el producto ante consumidores con culturas totalmente distintas que hablan más de 12 idiomas y todo esto con un presupuesto prácticamente inexistente. Hoy vuelvo a esta frase y no me cabe duda de que es más cierto realmente que nunca. Y hoy en parte lo que quiero hacer es también recorrer con ustedes, sobre todo estando aquí en Barranquilla, algunos de esas fuentes de inspiración que nos llevaron a crear La Hechicera. Y estoy seguro que hay infinitas más. Un tema que quería mencionar también, y esto nos tiene bastante orgullosos, es que La Hechicera ha logrado en ese tiempo, en todos estos mercados, y siendo chiquitico frente a la competencia, ha logrado consagrarse como uno de los mejores rones en su categoría a nivel mundial. Y por supuesto que entre gustos no hay disgustos, pero la gente lo toma, ha logrado conquistar a algunos de los consumidores más exigentes en los mercados más maduros, y eso nos tiene tremendamente orgullosos, para un rol que se produce aquí en Barranquilla, a orillas del río Magdalena. Estamos aquí en TEDx Barranquilla, compartiendo ideas en una ciudad que, sin duda, guarda una muy buena parte del futuro de nuestro país, pero también debemos reconocer que guarda una enorme parte de su pasado. Así que no cabe duda de que nuestro caso haya servido de fuente infinita de inspiración y de verdades, verdades que sin duda alimentan nuestro cuento. Soy seguro que entre los que estamos aquí, esto es algo que posiblemente lo sorprenda, pero estoy seguro que entre los que estamos aquí, nadie dudaría por un segundo que Barranquilla es un país caribe. Sin embargo, a mí me ha sorprendido enormemente que por fuera la grandísima mayoría de la gente, es un hombre andino o casi que genéricamente suramericano, sin que eso signifique mayor cosa. Mucha gente ni siquiera sabe qué idea hacerse de Colombia. Pensamos en países como Brasil, como México o como Perú y vemos que existen de alguna u otra manera en el imaginario colectivo. Brasil, Brasil es cachaza, es caipiriñas, es samba, es bosa nova, es río de janeiro, es carnaval y es la imagen del Cristo reyentor. México, México es mezcal, es tequila, es margaritas, mariachis, rancheras y cante, es los mayas y los aztecas. Perú es pisco y pisco saura, es machu pichu, es la cultura inca, es su gastronomía, es la imponente cordillera de los Andes. El caso de Colombia es distinto por dos razones fundamentalmente, y seguramente más, pero se me ocurren dos. La primera es que llevamos décadas en conflicto, ensimismados, dándole la espalda al mundo, resolviendo nuestros demonios internos mientras nos encontramos a nosotros mismos. Por otro lado, y esto quizás es un poco más paciente para este punto, tenemos un enorme reto al contar nuestro cuento, nuestra historia, nuestras verdades, y es que no hay una sola cosa que identifique a Colombia por encima de todas las demás. Colombia es totalmente plural, es heterogénico. Colombia es un país de contrastes y contradicciones. ¿Qué es Colombia? Pues un poquito de todo. Pero volvamos al Caribe, a nuestro Caribe. Y es que me parece un ejemplo perfecto para ilustrar el punto anterior. El mundo piensa en el Caribe y piensa en la arena blanca, en mar azul turquesa, piensa en palmeras, piensa en hamacas, piensa en música reggae, en hoteles de fruta. Pero en Colombia, el Caribe es eso y mucho, mucho más. Nuestro Caribe es desierto y al mismo tiempo es nieve. Nuestro Caribe es monte y es ciénaga. Nuestro Caribe es ciudades como esta, pero también es culturas ancestrales. Así que nos sorprende, nuevamente, que nos haya inspirado a nosotros para crear este producto. Cuando se hace ron en una tierra como esta, no es difícil encontrar verdades cautivantes. Pasa con ver la Sierra Nevada de Santa Marta, con su belleza y biodiversidad exuberante, y entender que esas cualidades están impresas en nuestra identidad desde siempre y forman parte de quién somos. Están consignadas en obras tan importantes como La Real Flora y Fauna de la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, o en nuestra literatura, novelas como La Vorágine de José Ustazio Rivera, o en Cien Años de Soledad, cuando José Arcadio Buendía y los suyos se internan en la manigua de la sierra en busca del barco. ¿Y qué tal las diversas culturas indígenas que habitan la sierra? Basta también con recorrer el barrio Prado de Barraquilla, con su ornamentada arquitectura republicana, una arquitectura que tanto nos recuerda a otras épocas, a época de música, época de orquestas, de Pacho Galán, de Lucho Bergudes. Es suficiente con revivir la época dorada del Caribe colombiano que tuvo su epicentro aquí. Y es que mientras en Bogotá, la gentuía del frío, con sombrero y gabardina, acá reinaba la guayabera, el smoking tropical, el sombrero pan. Barraquilla es y siempre ha sido un crisol de culturas. Como les decía, Colombia es una mina de oro, donde todavía hay millones de verdades por contar. Suficientes verdades para conquistar al mundo entero desde lo más lejano hacia acá. Así que hoy los dejo con una pregunta. ¿Cuál es su verdad? ¿Cómo van a contar el cuento? Gracias. 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 Gracias.